Estoy muy feliz de estar en Caracas en el conversatorio Conquista tu marca junto a Producciones CIE, donde tuvimos la oportunidad de revisar varios de los casos de los emprendedores que vinieron a este conversatorio y sobre todo verificar las bases del modelo de negocio. ¿Qué sucede con el emprendimiento actualmente en Venezuela? Que van abocados a una bonita cuenta de Instagram, likes, seguidores y no revisan cómo están sus ventas, cuáles son las estructuras sólidas que le van a permitir tener un 2019 exitoso y sobre todo construir alianzas efectivas con otros emprendedores que les permitan llevar su marca al siguiente nivel.